Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Camila Herrera, les estoy hablando acá desde la parroquia Juan Pablo II en Cali, Colombia. Estamos en medio de las fiestas patronales de la parroquia y hemos iniciado hace unos días el itinerario de un camino que hemos llamado Camino a la Santidad. Hoy es nuestra sesión número 12 y la hemos llamado Limpia tu Sagrario. Les recuerdo que Jesús fue muy claro y nos lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y vamos como todos los días a disponer y preparar nuestro corazón para las gracias que el cielo nos tiene preparadas. Primero que todo vamos a pedirle a María Santísima que nos ponga bajo su manto a nosotros y a nuestra familia, que ella misma conquiste las gracias que el cielo nos tiene preparados para el día de hoy y nos las entregue directamente de sus manos a nuestro corazón. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que la bendición de San José recaiga también sobre nosotros y nos cubra con su manto para que nos libre de todo mal y no nos permita caer en tentación. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. San Juan Pablo II, te pedimos que nos tomes de la mano, vayas tú delante de nosotros, nos abras este paso del camino, nos comuniques las gracias de santidad que se necesitan para poder avanzar un día más en este camino de santidad. Te pedimos que conquistes del cielo y arranques del corazón de Dios los milagros y prodigios de su amor y de su misericordia que más necesitemos para poder seguir creciendo en este camino espiritual. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Y vamos a pedir el Espíritu Santo diciendo ven Espíritu divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Luz que penetra las almas y reconforta en los duelos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas e infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Y vamos a pedirle a la Virgen María, San José, San Juan Pablo II y todos los santos y santas del cielo que por favor conquisten de la Santísima Trinidad para nosotros una bendición de respaldo total que nos ayude a pasar este paso del camino de santidad para avanzar cada día un poquito más. Que los milagros de amor que necesiten nuestro corazón lleguen directamente de Dios Padre. Padre mío, yo creo y confío en tu poder y en tu en tu amor, en tu justicia y en tu bondad, en tu gracia y en tu misericordia, en tu palabra y en tu providencia, en tu sabiduría y en tu protección, en favor de nosotros, de nuestra familia y de las obras que nos has encomendado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Y el día de hoy ya nos vamos para Europa, nos vamos para París París en Francia. Ustedes ven ahí en el mapa donde está la flechita roja, ahí queda París. Vemos aquí una vista panorámica de París, la Torre Eiffel. Por una de estas calles llegamos nada más y nada menos que al santuario de la Virgen Milagrosa. Estamos entonces en la calle La Rue du Bac, una callecita que parece insignificante, pero allá al fondo encontraremos uno de los santuarios más importantes del mundo. Cuando vamos entrando vemos una imagen de Santa Luisa de Marillac, fundadora de las siervas de la caridad y de las hijas de la caridad y vemos una pared que está llena, fíjense, de plaquitas. Todas esas plaquitas están siendo un acto de acción de gracias de alguien que haya recibido algún milagro aquí en este lugar. O sea que estamos en una calle de milagros, estamos en un santuario donde los milagros de Dios se hacen tangibles. Ojalá seamos nosotros los que regresemos allá a este lugar a poner una plaquita en gratitud por las gracias recibidas. Y como parte de la catequesis del peregrino en el camino de entrada vamos a encontrar distintas piedras que van contando la historia de lo que allí aconteció con la medalla milagrosa en este lugar. Tenemos tres protagonistas, Santa Catalina de Laburé, que fue quien tuvo las visiones de la Virgen y recibió la medalla, San Vicente de Paul, fundador de los vicentinos y Santa Luisa de Marillac, la fundadora de la rama femenina de los vicentinos. Y es importante mencionarlos porque es que en este lugar vamos a encontrar unas reliquias de primer grado de todos estos santos. Explico que es una reliquia. Cuando un santo muere quedan pues cosas asociadas con él. Cuando guardan un pedazo del cuerpo de este santo, por ejemplo una mano, un dedo, el cráneo, los huesos, incluso el cuerpo completo, algunos están, los solos huesitos, otros están incorruptos como por ejemplo el padre Pío, eso se llama una reliquia de primer orden, un pedazo del cuerpo del santo. Existen reliquias de segundo orden que son las pertenencias que tenía el santo, su cama, el libro, el rosario, la biblia, la cama, la silla, la ropa que se tenía, que no son propias de su cuerpo pero fueron digamos tocadas permanentemente por ese santo, eso se llama una reliquia de segundo orden. Y existen reliquias de tercer orden que es cuando por ejemplo se coge un rosario, se coge una telita o se coge algo y se pone encima de una reliquia de primer orden, entonces se convierte esto en una reliquia de tercer orden. Veneramos a los santos y creemos que donde hay reliquias pues está su presencia, acá en este santuario de la Virgen Milagrosa pues están las reliquias de estos tres protagonistas, la primera que nos vamos a encontrar es el corazón de San Vicente de Paul y a él nos detenemos y le decimos comunícanos tus gracias para que podamos experimentar tus glorias. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, amén. Al otro lado nos encontraremos con las reliquias de Santa Luisa de Marillac y a ella le decimos comunícanos tus gracias para que podamos experimentar tus glorias. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Que estos dos santos nos comuniquen el don de la caridad, de una caridad activa, de una caridad ferviente, de una caridad que realmente trae beneficios para los más necesitados. Está también Santa Catalina de Lauré a la que le vamos a pedir que nos comunique sus gracias para que podamos experimentar sus glorias. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. San José, que no puede faltar, le vamos a decir también Santo San José, comunícanos tus gracias para que podamos experimentar tus glorias. Cuatro santos en este lugar, es tierra de gracia y bendición. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y aquí fue donde se dieron los encuentros de Santa Catalina de Lauré con la Virgen María y uno encuentra a mano derecha sobre uno de los costados esta sillita azul que parece insignificante de no ser porque ahí fue donde se dieron los encuentros entre la Santa y la Virgen María. Ella, la Virgen María se sentaba ahí y Catalina de Lauré se arrodillaba a conversar con ella. Por eso esa sillita pues es una reliquia valiosísima que se encuentra en este lugar. ¿Cuáles fueron los hechos religiosos que se dieron allí entre los encuentros que hubo de la Virgen María con Santa Catalina de Lauré? El 27 de noviembre de 1830 se le aparece la Virgen a Catalina de Lauré. La Virgen venía vestida de blanco, así como está la imagen que está a la izquierda. Junto a ella un globo reluciente sobre el cual estaba la cruz. Nuestra Señora abrió las manos y de sus dedos fulgurantes salieron rayos luminosos que descendieron hacia la tierra. María Santísima dijo a Sor Catalina, este globo que has visto es el mundo entero donde viven mis hijos. Estos rayos luminosos son las gracias y bendiciones que yo expando sobre todos aquellos que me invocan como madre. Me siento tan contenta al poder ayudar a los hijos que invocan mi protección, pero hay tantos que no me invocan jamás y muchos de estos rayos preciosos quedan perdidos porque pocas veces me rezan. Entonces María Santísima nos da la clave, invocarla como madre y ella derramará todas sus gracias sobre nosotros. Madre mía en esta tarde te invocamos como madre, te invocamos como madre y pedimos tu protección, tu presencia y tu gracia. Alrededor de la Virgen se formó un círculo con estas palabras, oh María sin pecado concebida, rogad por nosotros que nos refugiamos en ti. Y una voz dijo a Catalina, hay que hacer una medalla semejante a esta que estás viendo, todas las personas sentirán la protección de la Virgen. Y esta fue la medalla que Santa Catalina vio, tenía a la Virgen así como la describe, pues como la describimos hace un momentico, dice una ejaculatoria de oh María sin pecado concebida, rogad por nosotros que nos refugiamos en ti. En la parte de atrás tiene las estrellas de la corona, el corazón de María y el corazón de Jesús y una letra M y una cruz entrelazadas. Esta medalla es un regalo de la gracia, no es otro collarcito, no es una joya para cargar en la cadena, es un regalo de la madre que nos protege y ha protegido a muchos incluso de enfermedades terribles como pestes que hubo en Francia. Quien carga con fe esta medalla bendecida previamente puede contar con la protección de María. No dejes de tener tu medalla milagrosa, bendita, colgada en el cuello sabiendo que es un regalo que ella tiene para ti y que puede traer maravillas a tu vida. Después de que terminó la Eucaristía que hubo allá, el Padre me pidió que pasara a decir unas palabras y mientras que llega el momento me dijo siéntese ahí atrás. Si ustedes miran donde está la flechita amarilla, pues ahí estoy sentada yo casi al lado del altar, en un sitio muy privilegiado y me quedaba la Virgen pues cerquitica, o sea desde ahí uno la ve completamente diferente de cómo la ve sentada en las bancas y pude ver un detalle que desde atrás no se ve, ella tiene como una pulserita de plata y esa pulserita tiene una llavecita plateada ahí colgada y yo me quedé mirando esa llavecita y yo sentí que ella me decía cójala y ábrale el corazón a todos los que están allí presentes. Entonces voy a pedirle a la Virgen María que me regale la gracia de tener nuevamente en esta mañana su llave y que esa llave en su mano sea la que de una vez llega al corazón de cada uno de los que están aquí conectados y de toda nuestra familia y abre la puerta a nuestro corazón como abre uno la puerta del Sagrario, así le da la vuelta y abre la puerta. Si tú has tratado de abrirle tu corazón a Jesús infinitamente y nunca has podido y no sabes cómo es y te dicen abra su corazón que es lo único que le falta, tranquilo. Hoy la Virgen María con su llave maestra va a abrir las puertas de nuestro corazón y esa es la manera de que con el corazón abierto los rayos que emanan de sus manos que son las gracias que trae para comunicar a todos aquellos que la reconocemos y la invocamos como madre lleguen directamente de sus manos a nuestro corazón. Que sea este el momento en que la Virgen María con su bendición nos comunica todos esos rayos de gracia que ella sabe que necesitamos directamente de sus manos a nuestro corazón, en especial gracias de conversión, gracias que nos permitan tener la claridad de nuestros pecados, gracias que nos permitan que podamos avanzar en nuestra conversión, que podamos tener arrepentimiento de todo lo que hayamos hecho mal, como sólo ella puede ayudarnos. Estos rayos que no son como laticas son, es como carrilitos que llevan pequeñas piedritas de vidrio que parecen casi, yo oigo rayos de diamantes uno colocado detrás del otro, que cada uno de esos diamantes de vidrio pues que representan las gracias que ella nos manda, llenen en este momento tu corazón en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Vemos aquí nada más y a nada menos que una foto de cuando Juan Pablo II visitó a Santa Catalina de Laburé el 31 de mayo de 1980. Tienen allá en una de las columnas una placa conmemorativa de esta visita. Juan Pablo II no nos pide nada que él no haya hecho, él visitó Tierra Santa, él visitó todos los lugares por donde estamos pasando, abriéndonos el camino. A ti Juan Pablo II que vienes caminando con nosotros por este camino de santidad, yo te pido que nos ayudes a recibir las gracias y bendiciones que el cielo nos tiene preparados para este día y en especial nos ubiques a cada uno de los que estamos viendo en algún rincón de la tierra un santo sacerdote al que podamos acudir para una buena confesión. Te damos gracias Juan Pablo II porque siempre vas con nosotros. Te damos gracias porque tú ya estás preparando todo en este camino para que podamos avanzar en nuestro proceso de santidad. Oh María sin pecado concebida, rogad por nosotros que nos refugiamos en ti y te pedimos que nos lleves tú misma de la mano a donde tu hijo Jesús a recibir las gracias del perdón a través del sacramento de la reconciliación. Detente en un instante en este lugar, ahí estamos viendo la parte de atrás donde se ven algunas estaciones del Viacrucis y adicionalmente se ve el órgano de la iglesia y con tu cuaderno detente, detente y escribe cómo fue tu experiencia en este lugar que te ha dicho el Señor que tienes en tu corazón, que te muestra que debes cambiar, de que le quieres pedir perdón, que María Santísima te bendiga y coloque en tu corazón una medalla milagrosa espiritual mientras puedes recibir la medalla verdadera física que debes llevar contigo todo el tiempo. Oh María sin pecado concebida, rogad por nosotros que nos refugiamos en ti. Santa Virgen María de la medalla milagrosa, yo confío en ti. Cerramos esta sesión con nuestra oración por la paz por Israel. En unión con la Virgen María, la Inmaculada Concepción, San Francisco de Asís, te pido Santísima Trinidad el don de la paz para Israel. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a vuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia, por siempre. Amén. Gracias te damos Señor, por tu gracia y tu misericordia con nosotros tus hijos, en este itinerario de amor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Juan Pablo II ruega por nosotros. Muchas gracias por su presencia y continuaremos mañana con nuestro itinerario por este camino de santidad de manos de Juan Pablo II. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!